Estamos solo en el amor, yeah No quiero perder lo que queda Y en más y en más Ay, ya, a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más Ay, ya, a través de la gran oscuridad Y en más y en más Ay, ya, a través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Y en más y en más De la pared creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más Ay, ya, a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más Ay, ya, a través de la gran oscuridad Y en más y en más Y en más y en más Ay, ya, a través de la gran oscuridad Y en más y en más Y en más y en más Ay, ya, a través de la gran oscuridad Y en más y en más Y en más y en más Ay, ya, a través de la gran oscuridad Y en más y en más Ay, ya, a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más Ay, ya, a través de la gran oscuridad Y en más y en más Ay, ya, a través de la gran oscuridad Ay, ya, a través de la gran oscuridad Más y en más